Más allá de donde vives, más allá de las calles, un bosque verde y frondoso esconde un misterio. En aquel misterioso bosque se encontraba una carpa de circo iluminada entre la oscuridad. Dentro, un payaso y un trapecista aparentaban ser muy lindos, pero en lo más profundo de ellos, un recuerdo los atacaba. Más allá de donde vives, más allá de las calles. 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 Más allá de las calles.